muy buenas qué tal esto es mi box play y hoy vamos a hablar sobre el road map de titan arena si para los que podáis estar viendo este vídeo que haya llegado al canal por wild rift no os preocupéis vamos a seguir subiendo contenido vale pero estamos muy volcados ahora contenta en arena porque nos parece un proyecto muy interesante y además que estamos viendo que tiene pues cierta a cierta demanda o sea hay muchísima gente queriendo saber más sobre este juego así que vamos a ver el día de hoy el road map de titan arena de este proyecto y lo vamos a analizar en detalle para ver qué es lo que van a ir introduciendo a medida que termine este año y que empiece el siguiente incluso 2023 así que dejarme que os comparta la pantalla y vámonos para allá bien aquí tenemos el road map de lo que sería el proyecto vale del juego titan arena en este primer bueno en este tercer trimestre de 2021 vale fue el como el primer la primera meta no que hablaban de que iban a lanzar la el alfa test vale el thg y los nfts los héroes vale esto es el primer paso que han dado se han lanzado la alfa han lanzado los héroes nfts han puesto todo eso en marcha y han hecho el lanzamiento del thg vale eso fue el tercer trimestre de 2021 ahora el punto en el que estamos el cuarto trimestre de 2021 que es el momento actual es digamos el milestone número 2 es como el siguiente punto de esta hoja de ruta vale y tenemos la la beta vale el beta test el lanzamiento oficial y los eventos especiales y el giro rental el test ya ha salido vale el lanzamiento oficial ya ha sido el 27 de noviembre si no estoy mal y quedaría todavía en este en esta meta lo que si lo que viene siendo y es los eventos especiales que hemos hablado en el vídeo anterior de ellos vale os dejo por aquí arriba una etiqueta para que podáis ver ese vídeo y el giro rental que es un poco la funcionalidad para alquilar héroes que la gente que está en el juego y que son players free to play que puedan alquilar héroes por un valor de thc más bajo entiendo yo y que puedan ganar monedas y darle una parte un porcentaje a la persona que se lo alquiló o sea que esta funcionalidad viene a ser un poquito lo más parecido a lo que son las becas y a lo que está hablando todo el mundo del tema de las becas no es bueno pues becar a alguien darle la oportunidad de jugar un héroe tuyo vale y darte a cambio un porcentaje de comisión en este caso no es una beca como tal porque él va a tener que pagar por ese alquiler pero bueno vamos a ver cómo se da la situación porque esto es la funcionalidad que más se asemeja vale al tema de las becas y mucha gente está muy nerviosa con el tema de becas ya lo sabéis entonces eso sería por el cuarto trimestre de este 2021 que es el año que está a punto de terminar vale lo que falta simplemente eventos especiales que ya sabéis que va a salir evento de navidad evento de año nuevo y el giro rental vamos a ver cómo meten eso dentro del juego y luego tenemos todo el año de 2022 y el primer trimestre de 2023 vamos a ver qué irán metiendo que cuál es la idea de lo que quieren ir metiendo dentro del juego vale para el primer trimestre del 2022 de este año que va a entrar tenemos la tercera meta no y dice guild es decir gremios van a meter los clanes para que os hagáis una idea vamos a ver cómo lo implementan porque esto no es sólo meter el clan es que van a meter muchas cosas dentro de los clanes y claro estar en un clan va a significar tener una tienda propia para el propio clan tener un montón de cosas tener un montón de temas adicionales vale que están dentro de los clanes así que que metan los clanes es bueno muy bueno para el juego porque mucha más gente va a estar aliándose va a estar queriendo jugar más va a estar queriendo farmear monedas con sus compañeros etcétera entonces esto va a estar muy bien para el juego luego cosmetic system vale van a lanzar una especie de sistema de cosméticos en donde vamos a poder comprar iconos bueno como como los que lo conozcáis no de wild rift igual que los iconos las baratijas los emotes todo eso pues van a hacer algo similar entiendo yo aquí en titan arena que van a meter pues cositas a nivel visual efectos visuales cosas así que podamos pues eso imágenes de perfil iconos cositas así entonces bueno va a estar bien le va a dar un poco de aire fresco al juego porque ya sabe como siempre todo muy parecido no y por último en ese primer trimestre de 2022 aparte de los gremios y sistema de cosméticos van a meter el battle royal para 42 jugadores esto va a estar muy loco porque el mapa tiene que ser gigantesco y imaginaros 42 jugadores bueno pues ya son bastantes ya son muchos y puede ser un modo muy muy divertido quizás no para farmear monedas porque será muy difícil quedar de primero va a haber mucha más gente dentro pero sí un modo desde luego muy divertido para jugar y pasarse unas horas y echar un buen rato no incluso jugarlo en dúo porque imagino que será para 42 jugadores en solo y meterán la opción de dúo con 24 equipos de dos entiendo yo que será así no estoy seguro y eso sería para el primer trimestre de 2022 ahora segundo trimestre de 2022 la meta cuarta o la cual perdón la cuarta meta la meta número 4 que quiere meter bueno pues sería el sistema de mascotas vale pets system este sistema de mascotas cuidado porque porque al igual que así como los cosméticos no aportan nada al juego más que efectos visuales y cositas así el sistema de mascotas sí que va a mejorar las habilidades o ciertas habilidades de los héroes así que ya tiene su cosa ya tiene un poquito más de jugo porque puede mejorar el potencial de los héroes in game dentro de partida entonces a ver cómo cómo es no no tenemos mucha idea el sistema de mascotas bueno pues puede ser que tengas una mascota que acompaña tu héroe nft o algo así no sé muy bien cómo lo van a hacer pero tiene muy buena pinta desde luego y sobre todo el potencial de que esas mascotas van a mejorar las habilidades así que a ver cómo sale luego van a lanzar también en el segundo trimestre el los guild quest que son como una especie de challenge para los gremios para los clanes es decir una serie de misiones que los clanes van a tener que ir completando para conseguir recompensas entonces imagino que lanzarán los gremios en el primer trimestre con todo lo básico y luego en el segundo trimestre meterán ya los quest que serán pues desafíos mucho más potentes y tal para que los gremios que ya están establecidos y eso pues puedan empezar a hacer misiones un poquito más grandes a nivel de recompensas y tal o sea que bien un segundo empujón para los clanes va a estar muy bien con estos quest vale y van a meter por fin el staking también en este segundo trimestre el staking ya he dicho en otros vídeos lo que es pero para todos los que no sepáis muy sencillo toma mis monedas guarda melas hay en un cofre y a cambio dame un porcentaje de comisión anual simplemente es eso no lo interesante que se puede hacer staking tanto de thc como de thg imagino vale imagino y además de héroes también se van a poder destacar los héroes sobre todo imaginaros un héroe que ya tenéis usado que está gastadísimo ya bueno pues lo tenéis ahí en staking y os mando pues no sé un pequeño interés o lo que sea vamos a ver cómo lo introducen en el juego pero ojo porque esto del staking esta funcionalidad va a estar muy interesante porque cada vez que un proyecto lanza staking que sucede que muchos de los holders de las personas que tienen esos tokens o de los jugadores en este caso al ser un juego no van a vender sus thcs van a optar muchos de ellos por acumular por estaquear vale los van a dejar ahí guardados en la caja fuerte a cambio de esos porcentajes de retorno entonces eso suele tener un impacto muy positivo en la economía y en el valor de los tokens así que vamos a ver cómo se cómo se traduce el lanzamiento de este staking en los valores y en el juego luego tercer trimestre de 2022 tenemos co-op modes estos modos cooperativos yo creo que van a estar muy chulos porque hemos hablado al igual en el vídeo anterior el modo guerra el modo campaña el modo creo que había otro por ahí no recuerdo bien diferentes modos en los que vamos a jugar con nuestros amigos contra la máquina entonces me da la sensación de que la máquina o el enemigo que será la inteligencia artificial la guía serán esos robots que están en el modo de práctica y tal no esos robocitos que andan por ahí o el minijuego cuando está cargando partida ese robot que sale por ahí me da la sensación de que esos serán los enemigos cuando juguemos modos cooperativos con compañeros contra la máquina entonces va a estar muy bien porque seguramente habrá recompensas muy interesantes y lo que comentaba en otros vídeos si hacen estos modos difíciles va a ser mucho más atractivo si son facilitos y te los pasas como si nada y tal va a ser como algo más pero si realmente son una prueba a superar y un desafío real que es decir que mucha gente no sea capaz de pasárselos va a estar muy muy bien no voy a poner un ejemplo para los que bueno pues os gusten los videojuegos que entiendo que sois prácticamente todos las raids de destiny o sea de la el nivel de complejidad que suponía hacerse una raid en destiny era altísimo altísimo a ver no era imposible si tenías un escuadrón bien formado y haciendo lo que tiene que hacer te la hacías fácil pero de entrada para jugadores que no estaban conectados entre sí era un desafío total porque suponía tener muchísima comunicación saber todos qué hacer en cada momento y jugarlo de una forma muy compenetrada no me encantaba el puto destiny me encantaban hoy las raids y la experiencia de juego que he tenido yo con destiny no no tiene igual o sea es bastante única y exclusiva bueno pues si consiguen hacer algo similar aquí estamos hablando de otra cosa totalmente diferente pero me entendéis cuando hablo de la esencia es decir si consiguen hacer que estos como out sean como una especie de rights donde tú juegas con tus compañeros pero que sean muy difíciles de superar eso va a llamar mucho más la atención así que espero que lo hagan así luego guild wars van a meter las guerras de clanes también o sea que fijaros los clanes que seguimiento van a tener primero los lanzan en el primer trimestre del año que viene en el segundo meten los quests los los especies de desafíos y en el tercero ya meten las guerras o sea que bien vamos a ver cómo va el tema de clanes porque tiene pinta de que van a ir metiendo muchas cosas en este sentido y por último streaming vale esto de streaming que lo lanzan en el tercer trimestre 2022 yo he visto por ahí en la documentación y algunos comentarios y tal que se trata de una especie de recompensas para los creadores de contenido o streamers que estén jugando al juego entonces creo que de alguna forma los jugadores van a poder donar thc a los streamers que estén estremeando este juego o sea que han pensado en todo no es simplemente un juego nft no es simplemente un battle royal no es simplemente un brawl stars sino que tiene mucho más además tiene la economía tiene blockchain han pensado los streamers han pensado muchas cosas esta gente vale entonces streaming no sé a ver qué sale no en principio yo creo que va por ahí los tiros o por lo que he visto no que a los streamers que estén estremeando el juego pues le van a poder hacer donativos y tal y cual no lo sé a ver cómo cómo lo lanzan y ya último trimestre del año que viene de 2022 saldrían los torneos el pase de batalla y el sistema de donativos vale que estas tres cosas bueno pues están también muy interesante los torneos pues a ver cómo sale pero sería un poco no sé si va más por el lado de torneos tipo class royal rollo torneos mundiales donde cada uno juega sus partidas y tal o torneos ya modo equipos contra equipos no más acercándose lo que es el escenario de competitivo no de esports vamos a ver cómo sale no el battle pass bueno pues muy interesante pase de batalla con recompensas imagino que para los free y para los que paguen no lo sé y el sistema de donativos a ver aparte de donarle a los streamers igual también se puede donar entre jugadores o sea no no sé muy bien cómo va a ser esto pero pero bueno está bien no porque oye a mí si tengo un colega que le faltan imagínate no sé siente hc es para comprarse un héroe para hacer lo que sea pues igual me apetece donárselos para que él pueda jugar no entonces esto va a estar guay vamos a ver cómo lo meten y ya el último paso no la última meta que es el milestone número 7 sería ya para el primer trimestre de 2023 y aquí lo que tiene pensado es hacer contenido mensual vale pone monthly content es decir que cada mes irán metiendo cosas nuevas no sé muy bien a qué se refieren si héroes nuevos y skins nuevas si eventos nuevos no sé contenido nuevo en definitiva que esto va a estar muy bien y luego dice offline event es decir van a hacer un evento fuera de línea vale no sé si presencial no sé muy bien qué van a hacer pero también tiene buena pinta y live ops esto del live ops tampoco sé muy bien por dónde van pero tiene buena pinta porque serán como una especie de desafíos o visiones en vivo no que tengan un tiempo específico o que haya que hacer en un momento determinado no lo sé se me ocurre una cosa como a veces en fortnite no que meten eventos que en vivo no que tienen que salen a una hora determinada y todos los jugadores entran en ese momento al server para ver qué está pasando ahí no pues puede ser algo de eso no que en un punto determinado de no sé de la partida del juego pues metan algo y tú cuando entres en ese momento pues haya un evento especial o algo así no no lo sé igual acabo de decir una gilipollez pero por ahí pueden ir los tiros no lo sé entonces bueno en fin este es un poquito el road map de titan arena tiene muy buena pinta vamos a ver lo que tenemos más cercano que es ahora mismo esto de aquí vale los eventos especiales y el giro rental tienen que sacarlo antes de que termine el año quedan 15 días para que termine el año o sea que eso tiene que salir ya y el primer trimestre de 2022 que va a estar también muy interesante porque meterán clanes meterán el sistema de cosméticos y el battle royal para 42 personas eso es lo más cercano que tenemos a día de hoy así que bueno esto era prácticamente todo hemos visto en detalle el road map y hemos dado un poquito pues la opinión que tenemos sobre cada punto así que bueno espero que os haya gustado vamos al planito de solo camp y despedimos el videito perfecto gente pues eso ha sido todo ese es el road map de titan arena como digo tiene muy buena pinta a mí me gusta mucho y vamos a ver cómo lo van implementando todo y si llegan a las fechas y cumplen con lo que con lo que pone este road map no porque muchas veces os lo digo por experiencia otros proyectos tienen un road map maravilloso pero luego no lo cumplen o por tiempos lo van retrasando no entonces a ver si ellos son capaces de cumplir con el road map y sacar todo en tiempo vamos a verlo no como siempre si os ha gustado el contenido sabéis que podéis dejar vuestro grandioso like y podéis suscribiros somos un canal muy pequeñito vale acabamos de llegar hace tres días entonces un simple like o una suscripción pues se agradecen muchísimo vale también podéis seguirme por twitter o por tweets en twitter subo contenido noticias cosas que a lo mejor no dan para un vídeo y en tweets estamos haciendo streamings de forma regular prácticamente todos los días si queréis pasaros solemos estar jugando a las batallas diarias en squad de 4 así que nada vuestra casa vale si queréis pasar por allí y darnos también vuestro querido y preciado follow pues se agradece un montonazo nos vemos muy pronto un saludo chao chao chau 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 chau